Bueno, esto lo agreglo por aquí y esto por aquí. Yo creo que está perfecto para lo que quiero hacer. Me lo voy a dejar eso por allí porque no quiero tocarlo para que no pase nada más y no moleste nada más. ¿Qué iba a hacer? Sí, es cierto. Y tenía que hablar con Esparto porque... ¿Pero qué es esto? Pero, 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 pero... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha puesto esto de aquí? ¿Por qué hay un portal a otra dimensión en mi casa? Bueno, no en mi casa, pero al frente de mi casa. ¿Qué están tratando de hacer? ¿A dónde quieren...? ¡Sparto! Pero, y, y, y esto de aquí, ¿a dónde me lleva? ¿Se imaginan que me lleve a algo súper genial? ¿Y si me meto? ¿Y no molesto a Nelly si me meto? O sea, iba a ir a visitar a Esparto, pero si Esparto le está ocupado. Bueno, no sé si está ocupado, pero, pero, a ver. Es que a veces me quedo pensando mucho y, a ver, chicos, me voy a meter a esta dimensión porque, porque sí y por el que soy súper arriesgada en la vida. Y, y, bueno, no, la verdad es que si me meto y ya, y pasa algo y adentro me, 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 me termino muriendo y termina con mi vida. No, 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 no me voy a meter, pero, espera, no, no, y si me, y si, si me meto y, y, y no pasa nada y que todo, ya no sé qué hacer. Chicos, díganme en los comentarios si quieren que me metan, no. Bueno, voy a arriesgarme y me voy a meter porque sí, porque soy mora y, y no me da miedo a nada. Ay, me metí. Ay, 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 estoy aquí, ay, qué ha pasado, ay, 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 qué ha pasado, qué, 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 qué es eso, qué, qué eres tú, qué haces aquí. Por fin, por fin has llegado. Ay, tengo una espada, ¿por qué tengo una espada? Tengo una espada, ¿te puedo pegar? No, no. Ok, pero ¿dónde he llegado? Estás, estás, estás en mis tierras, estás en, demonio, lang. Ay, 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 la imaginación que tiene, ¿quién eres tú? ¿Yo? Sí, ¿quién eres tú? Y yo soy el hombre que te estaba esperando, que te apuesto. Mira, tienes cuarzo, el cuarzo es bueno para conseguir experiencia y si tú consigues experiencia, sabes que te puedes armar full diamante, protección 4 y puedes ganarle a todos. ¿Quieres experiencia? Tengo bastante experiencia, mira. Necesito ahorita mismo, más bien te estabas esperando. Primero toma estas antorchas. Muchas gracias, me faltaban. Porque la vas a necesitar. Sí, se nota, a ver, ¿qué quieres, pues? ¿Cómo que puedes? Más respeto, ¿eh? Porque yo soy líder de todo eso. Bueno, líder, líder, bueno, ¿qué quieres, líder? Por cierto, si eres el demonio, ¿quieres decir que hay muchas almas aquí? Exactamente. Y tú vas a ser una de mis sucesoras. No, yo no quiero ser, no, 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 no. ¿Cómo que no? Por eso te he traído aquí. A ver, espérate, espérate, calmado, calmado. ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Qué guay! ¿Por qué volaste? Es que soy un demonio, estoy en mis tierras natales. A ver, a ver, espérate, espérate, espérate. Si esto es el infierno, como tú dices, demoniolan, como le pusiste, que de hecho no hay mucha imaginación en ese nombre. ¿Por qué quieres una sucesora? Si tú siempre has sido el dueño de estas tierras. ¿Y qué tiene? Por eso es que abrió un portal frente a tu casa. Para que vinieras aquí. Ay, sí, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay muchas personas en este mundo y no necesitas de mí para poder hacer lo que tú quieres hacer, ¿sabes? Si es mi decisión, yo puedo tomar las decisiones que se me den la gana. Mira, hay más cuarzo. ¿Quieres cuarzo? Te explico lo que hace el cuarzo. Mira, si tú lo agarras, consigues experiencia. Y si tú consigues experiencia, te puedes hacer una armadura full diamante protección. ¡Ay, hay un hueco ahí! Mira, ahí tengo todo el cuarzo, ¿viste? Ni siquiera te voy a transformar y ya casi mueres. Mira, me puedo hacer una casita así, mira. ¿Ves? Me puedo hacer una casita así. Me falta más cuarzo, tengo que ir por más cuarzo. A ver, ¿qué pasó, pues? Espérate, te voy a... Vas a ser una de mis sucesoras. ¿Me estás despechando, Almeno? No, porque estoy viendo si hay más cuarzo. Mira. No, a ver. Aquí hay más cuarzo, aquí hay más cuarzo. Diablo. ¡Diablo! ¡Diablo, mi cuarzo! Bueno, te voy a convertir a la mala. A ver, no, ya explícame por qué quieres una sucesora. Mientras que yo rompo mi cuarcito. Explícame por qué quieres una sucesora. Vas a ser una de sus asesoras porque así lo deseo yo. Pero si tú siempre has dominado estas tierras. ¿Para qué quieres una sucesora? Para que seas una demonio como yo. ¿Y si yo no quiero? Quieras o no, lo vas a hacer. Mira, mi casita. Me hiciste poner mal... ¡Ah! Me hiciste poner mal tu mi casita. ¿Qué haces? ¿Por qué me haces un hueco ahí? Grosero, mi casa. ¿Te puedes quedar quieta para hacer la transformación? Pero es que yo no quiero ninguna transformación. Yo no quiero convertirme en demonio. ¿Qué es esto? Mira, te voy a dar con mi espada. No puedes. No, te estás metiendo con la persona equivocada. Te estás metiendo con la persona equivocada. Metiendo con la persona equivocada. Ven para acá. Con la transformación. Pero a ver, mira, te doy un dólar. Ahí está. No, no. ¿Para qué quieres un dólar? ¿Pero para qué me metes aquí? ¿Qué estás haciendo? ¡No! Te voy a transformar. ¿Estás lista? Pero te vas a caer. ¡Adiós! ¡Adiós! A la cazón. ¡No! ¡A tu cuerpo! ¡No! No hay demonios de mis sucesoras. ¡No! ¡Me escapé! Transformate. ¿A quién transformas? Y me fui. Te caíste, demonio. Te caíste. ¡Qué pequeña! ¿Pero qué? Yo no quiero ser sucesora. Por favor. ¡Ya! Perdón. Perdón. Perdón ya. No quiero ser sucesora. No quiero. Sucesora sí o sí. Toma otro dólar. Toma otro dólar. No, 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 no. El infierno es muy feo. No, no. ¿Qué me vas a tirar? Déjame paz. Déjame paz. Unirte este cuerpo en un demonio. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay. ¿Qué? Pues ya estoy yo aquí. ¿Qué pasó? Diablo, ven de aquí. Que no quiero ser tu sucesora. Ay, ay. Me siento con... Me siento con poderes. Uy. Soy. 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 Soy él. Soy, sí. Soy. Soy un diablo. Soy mora. Soy mora. Diablo. ¿Qué es esto? Uy. Uy. Y tengo poderes. ¿Cuándo tengo poderes? A ver. Y esto de aquí. Eso quiere decir que... Ay, ay, ay. Creo que... Estoy sintiéndolo. Estoy sintiéndolo. Estoy sintiéndolo. Estoy sintiéndolo. Me viene. Ay. Ay, lo sentí. Ay. Ay. Creo que sí. Ay. Puedo. Puedo. Puedo volar. Y tengo fuerza. Y tengo... Ay, Dios mío. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A ver. Me hace daño el... No me hace daño el fuego. Porque soy mora... Mora demonio. Demonio mora. Y esto tiene que saberlo Spartor. Pero no lo puedo traer aquí. Porque si traigo Spartor aquí. Va a pasar que... En las tierras. Eh, o las... ¡Spartor! Te llamé con la mente. Tengo poderes también de llamar con la mente. A ver. ¡Una hamburguesa! No, vos. He sido teletransportado aquí. Eh, ¿qué haces aquí? Eh, mira. Estaba... Estaba todo tranquilo. Te puedo tralear porque soy suelto del demonio. Ay, ¿tú también puedes volar? Soy un ángel. ¿Y por qué eres un ángel? Soy un ángel. ¿Pero por qué eres un ángel? Pero te deja... Pero déjame explicarlo. Pero... Estaba... Estaba todo feliz. Así, campuy. Así todo feliz. Caminando por mi casa. Como un ángel supremo o algo así. Me dijo que era... ¡Muévete! Eh... ¡Muévete! No quiero. ¡Muévete que te voy a matar y te voy... Soy el demonio y te vas a quitar aquí. Ya, ya, ya. Bueno, ¿y qué pasa? Me dijo... Oye, tú... Tu amiga necesita ayuda. Pero ¿cuál de todas las amigas? Le dije... ¡Ah! ¡Mora, tu mejor amiga! ¿Cómo? ¿Cuál de todas las amigas? No, mentira. Era mamá, era mamá. Era mamá, era mamá. Ok. Se termina esta relación amistad que tenemos. Bueno, ¿y ahí qué pasó, pues? Cuéntame. Entonces dije... ¿Pero en qué necesita ayuda? ¿Dónde está? Voy a su casa. Y me dice... Y me dijo... No, no está en su casa. Y yo le digo... ¿Dónde está? En Demonio Land. Y yo le dije... ¿Eso existe? Pero es que es el demonio. ¿Cómo que demonio land? ¿Demonio land? No, sí. Y me puse ese peor nombre. Que alguien lo ponga en los comentarios, no sé. Sí. ¿Ustedes cómo llamarían chicos a una tierra del demonio? ¿A que no sea infierno ni nether? Y ya, pero yo le dije... ¿Pero cómo le puede ayudar? Dime, explícame. Está en Javier Peligro, me dijo... Sí. Pero tienes que ir en forma de ángel y protegerla. Y como que yo quedé... Bueno. ¿Tú quedaste? O sea... Diciendo, o sea... Bueno, está bien. Transformame lo que desea para ir a por ella. Me transformé. Y como que estaba cayendo. Y caí justamente donde estabas tú. ¿Y caíste del cielo? ¿Arribita? ¡No! ¿Del cielo? La verdad no sé si Demonio Land tiene cielo. Mira. Ya... No, pero del cielo. Tú del cielo. Este es el infierno. Puedes haber caído del cielo. Del cielo. ¿Sabes? Pero si caí por acá. Ya pues. Del cielo. Del cielo. Luego está la tierra. Y luego está el infierno. Entonces del cielo caíste al infierno. Oye. ¿No te sabes un poco de las estructuras del mundo? No. Estoy esparta. Ya me di cuenta. Mira. Hice mi casita. ¿Qué te parece? Pero si no nos vamos a quedar aquí. Ah. Cierto. Casi me olvido de lo que me dijo. Dijo que para poder quitarte la transformación de demonio. Que tienes ahorita mismo. Que teníamos que hacer un... Bueno. Que tenía que hacer un acto de amor. Pero... Entonces... Entonces me puedo librar de esto. Porque yo no quiero ser aquí la que se quede en este mundito. Porque si me quedo en este mundito. Voy a tener que ir... De hacerle el mal a las personas que están en este mundito. Yo no quiero. Porque no estoy lista para este tipo de cosas. Con placer de Lucifer. Ay. No estoy lista. No estoy lista. Oye. Pero mi cachito si están bonitos. ¿No? Mira. Están bonitos. Sí. Están muy bonitos. Bonitos. Bueno. ¿Y ahí? ¿Qué pues? ¿Qué pasó? Ya. Pero ¿Por qué me hablas así? No. Ya. Perdón. Pero dime. ¿Cómo podemos... ¿Cómo puedo salir de esto? Porque no quiero. Quiero regresar a mi mundo. Mira. Ya me hice una casa. Para poder quitarte esto debo hacer un acto de amor. ¿Y qué acto de amor vas a decir? Un besito. Espérate. Estoy. Estoy sintiendo. Estoy sintiendo. Mi cabeza. Estamos en el mundo normal. ¿Qué pasó? Espartor. Ya no eres un ángel. Ya no soy el odio. Lo logramos. Ya no puedo volar. Lo logramos. ¿Pero qué fue esto? A ver. Golpeame. Quizás. Quizás es el aviso de que algo fuerte está por venir. Chicos. No se olviden de dejar su like y suscríbanse para más videos como es. Oye, por cierto. ¿Por qué siempre tienes que darme un beso? No sé. No sé. Dejen su like y suscríbanse.